He hecho buenas noches y enhorabuena por la victoria. Ha debutado el Atavius, Williams, y nos ha dejado una imagen curiosa, porque no sé si se esperaba entrar en ese momento en pista, cuando la has llamado parecía un poco, no sé, que no lo esperaba. Si está entre los 12 está para jugar. No, quiere decir que con la victoria que siempre da... No tiene el hábito, vamos a dejarlo ahí. No tiene el hábito de salir a la pista, vamos a dejarlo ahí. ¿Es el primer jugador que ha debutado contigo que se ha llevado una bronca antes de debutar? Yo te digo que no tiene el hábito, entonces claro, tampoco me conoce en cómo soy en los partidos. Una anécdota, sin más, porque cuando le he dicho de salir, se ha quedado así un poco como sorprendido, entonces le he metido eso, pues mi agresividad, mi agresividad, y ya está. Pero ha salido, ha ayudado al equipo en un momento importante, y además ha anotado sus primeros puntos. Así que vamos a ver si va cogiendo buenos hábitos. Buenas noches, Chus, enhorabuena. ¿El Valencia Vázquez que has visto, sobre todo en el tercer cuarto, es el que esperas ver a lo largo de la temporada, ya con 12 jugadores, rotaciones, frescura? Sufro un montón, pero un montón. Está siendo un año muy, muy bien. Me decía mi mujer el otro día que veía que Cuco Ciganda, que es buen amigo, ha envejecido mucho este año en el Atleti. Yo estoy envejeciendo, aunque ya soy un poquito mayor, y ya venía envejecido, estoy envejeciendo también mucho este año. Creo que hemos jugado un primer cuarto muy bueno, pero ante una defensa tan agresiva, con el balón, y con bases que realmente o no lo son, o están entrando en serlo, porque Sergi es un base, pero acaba de entrar al equipo, y está jugando Euroliga cuando el año pasado se jugó el descenso en la última jornada. Y a Alberto, ante esa defensa, le ha costado hacer buenas lecturas. Pues sufro mucho, porque nos cuesta el poder tener ese juego que a mí me gustaría tener todo el tiempo. Pero, al mismo tiempo, eso te hace también la necesidad, aprieta el ingenio, y hemos tomado decisiones que yo creo que nos han ayudado mucho en el tercer cuarto a encontrar otro ritmo de juego. En ese sentido, también Fernando ha ayudado un montón, porque él ha sido el que ha asumido la responsabilidad ante un jugador que no apresionaba para poder jugar con un poquito más de frescura. Y jugando con Fernando Erick y Joan, hemos empezado a abrir la lata, que luego Alberto Avalde, ya ahí sí, un poco que ya con buen ritmo, lo ha hecho otra vez fantástico, como lo había hecho en el primer cuarto, y ha ayudado, pues creo que por un gran Will Thomas también, y porque hemos recuperado el acierto en el tiro de tres. Realmente, si al final lo piensas, hemos perdido el segundo cuarto porque hemos hecho uno de ocho, o creo que es en triples, y en cambio los otros treinta minutos hemos anotado catorce triples por encima del sesenta por ciento de acierto. Hola Chus, buenas noches y enhorabuena por el partido. Retomando el tema de Latavius, quería preguntarte, para hacer una pequeña valoración sobre, ha jugado creo que seis minutos, seis, siete minutos, al margen de la anécdota, ¿qué puedes decir de su aportación ha sido anecdótica, o crees que se haya visto algo de lo que pueda aportar al equipo? No, 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 ha ayudado al equipo, ya te digo, no ha sido una aportación anecdótica, en todo caso los dos últimos minutos y medio, ahí sí han sido minutos, no es que el partido estaba ya decidido, pero ha ayudado al equipo, ha cogido algún rebote en los dos aros, lógicamente ha tenido algún despiste, pero es algo natural, porque como os digo, lleva cuatro días entrenando, seis meses viendo a veces jugar al equipo, porque ha estado también mucho tiempo fuera, y prácticamente más de ocho meses es el que jugó su último partido oficial, entonces es algo lógico, pero bueno, yo creo que ha habido cosas importantes, es un buen jugador de rol, como sabíamos, es un buen jugador en el rebote, bueno, una vez que han acabado contra él, la han fallado, o sea, también consigue cambiar tiros, y lo que le hace falta ahora es recuperar la condición, poco a poco, y bueno, a ver si tenemos la suerte de poder contar también con Tibor, para poder tener Tibor, Duby y Tai, que bueno, estamos a uno de marzo, y todavía no ha habido posibilidad de que estén los tres al tiempo en la cancha, entre los doce disponibles para jugar un partido. Hola Chus, enhorabuena por la victoria, te insisto con la Tavius Williams, porque es la gran novedad de hoy, y además la gente, es que se vive en el ambiente, la gente tenía ganas, le ha aplaudido al principio, y la gente se preguntaba realmente cómo estaba la Tavius Williams, hoy se le ha visto con muy buena actitud dentro de la cancha, pero lo sorprendente ha sido fuera, ¿no?, porque parecía que en los tiempos muertos y antes del partido se le veía como apartado, luego tu conversación, que a ver si nos la puedes aclarar realmente, ¿qué te decía él cuando le has dicho de salir? Bueno, que ya está, pues si no hay que darme cuenta, o sea, no vamos a hacer un libro de algo que es anecdótico, hemos ganado un partido con claridad al Bamber, recuperamos además el básquet a veras, estamos muy contentos con esta victoria, es la novena, creo que el equipo además, una vez más, sin sus tres bases principales y sin dos de sus cincos, porque la Tavius realmente todavía no está para esto, ya ha tenido que salir por problemas de faltas, pero hoy la idea era solo salir los últimos tres minutos si vamos 20 arriba, como ha sido la realidad, y estar preparado para ir cogiendo sensaciones, por eso también se ha podido sentir sorprendido por salir al campo, pero cuando ha salido ha ayudado, que eso es lo importante, y lo que nos tenemos que quedar es con todo lo demás que hacemos, con chorradas, no vais a permitir. Buenas noches, Chus. Tienes preguntas para que me insistas ahora mismo, tienes todo el derecho a hacerme, pero entenderás, que ya está, he dicho que tiene que ir adquiriendo los hábitos, y dentro de esos hábitos, pues también estar, estar preparado en cualquier momento, porque es lo que yo le voy a demandar como entrenador a cualquier jugador que yo tenga entre los dos. Buenas noches, Chus. Comentabas de, como bueno, me imagino que de aquí a Gran Canaria no vamos a poder preguntarte, comentabas de la posibilidad de a ver cuándo puedes tener tanto a Tai como a Tibor y a Duby. Te quería preguntar también cómo va Tibor y si de aquí a Gran Canaria vas a poder contar con él. Y la situación de Duby, que bueno, está jugando, pero sabemos que sigue con ese problema en el talón. Sí, bueno, esta semana ha pasado por... por el garaje otra vez. Bueno, ha trabajado bien, de menos a más, durante la semana, después de tener un día de descanso extra con respecto a sus compañeros, precisamente porque tuvo que pasar por esa infiltración, que ya van no sé cuántas este año. y bueno, pues tenemos el tema de Tibor para el domingo muy complicado y vamos a ver si Guillem sigue en la línea que lleva la semana y puede viajar, ¿no? Eso sería una gran noticia. Otra vez lo mismo, para estar ahí preparado e ir haciendo lo que estamos haciendo con cada jugador que se recupera de una lesión, a ver si puede estar unos minutitos en la cancha ya en las palmas. Esa es la idea. Oscar, última pregunta. Chus, a nivel deportivo, menos de tres días tenemos otro partido muy importante en Gran Canaria. ¿Cómo ves el duelo que vamos a tener allí? Bueno, un duelo difícil, ¿no? El Granca juega muy buen baloncesto, tiene una plantilla larga, con además, como nos llevan especialmente en la posición de uno y en la posición de cinco, muchos jugadores. Tiene a Oliver, tiene a Mechel, tiene a Radicevic en la posición de uno, tiene a Balvin, tiene a Pasignis, tiene a Nelson en la posición de cinco y nosotros ahí es donde vamos todo el año con más problemas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que valorar que físicamente ellos tienen dos puestos claves muy bien cubiertos, que es el uno y el cinco, nosotros no también y por lo tanto, jugando fuera de casa, sabemos que eso se nos está viniendo un poquito encima en algunos partidos, queremos saber si somos capaces de seguir la estela de los partidos de casa y del último que jugamos fuera en Liga contra el Burgos o de momentos muy buenos que tuvimos en el Pireo para poder ganar un equipo que luego, por otra parte, pues ahora también cuenta con bajas en la posición exterior, ¿no? La posición de Aleros, con las ausencias de Eriksson de Pauli, que ha sustituido a Pauli por Brussino, pero bueno, con Rabaseda, con Sili, con esos tres bases, pues tiene un bloque compacto y homogéneo para poder jugar. Creo que, en cualquier caso, son siempre importantes también Aguilar y Baez en el equipo y es un conjunto muy coral, como son todos los equipos de Luis, bien dirigido y que juega buen baloncesto, vamos a tener que estar muy centrados en el trabajo defensivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!